¡Suscríbete al canal! No sé, me siento súper raro. Con lo confiado que iba, vaya paz. Pero bueno, adelante. Una vez me quité estas zapatillas sin saber que iba a ser la última vez que jugaría al fútbol. Sin embargo, ahora me pongo unos tacones, ¡qué madre mía! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, eh? Para los nuevos, soy Luis Enrique, internacionalmente conocido como Luibi, el puto amo. Hombre, a lo mejor eso de Luibi me sobra. Y sí, ya hace un año que estoy fuera de los hospitales. Os voy a refrescar un poco la memoria, así es rápido. Nací con espina bífida y en enero del 2017 fui sometido a mi segunda intervención de médula, puesto que me estaba dando problemas de nuevo. Como veis, ha salido todo perfecto. La médula bien y yo todavía un poco drogado con esto de los medicamentos. ¿Queréis un poco? Ya sabía lo que me enfrentaba porque con 12 años me intervinieron por primera vez. Pasé de tener una vida completamente normal a tener insignificantes síntomas y rápidamente a levantarme una mañana para ir al colegio con el pie totalmente tumbado. Lo que no sabía es que ese solo era el comienzo. En 2006 fue la primera operación. Tuve problemillas y se pasa mal, la verdad. Sobre todo por la postura. Estar mes y medio boca abajo no es nada agradable. La recuperación es bastante fastidiosa. Bueno, pues esto se repitió hace poco, pero de distintas maneras. Y sin dudarlo en ningún momento firmé los papeles para enfrentarme a esta lucha de nuevo. Pero esta vez lamento deciros que... Estoy más jodido. Que ni siquiera me acuerdo de cuando mi vida era plena. Me pasé prácticamente el 2017 viviendo en hospitales. Estuve el famoso mes y medio boca abajo en el Virgen de Rocío, que es donde me operaron. Más tarde, una pequeña temporada aquí en Huelva, dando rehabilitación en el Vázquez Ría. Y posteriormente ingresado en el San Juan de Dios de Bormujo, hasta finales de año, también para la recuperación. Pasar por este último hospital ha sido una de las mejores experiencias que he vivido. En mis anteriores vídeos hay más detalles sobre esta andadura, por así decirlo. He hecho un resumen para no hacer así un vídeo tan largo. Aunque si os cuento desde que nací y tengo contenido, vamos, va a ser una película. Entre esto y mi vida amorosa... Bueno, una vez hecha la introducción, sigo con la finalidad del vídeo. Os voy a contar cómo voy. Nada más salir del San Juan de Dios, el cambio de tener que vivir otra vez con mis padres después de estar tres años fuera, en una ciudad diferente, con mi trabajo ya independiente y la verdad que fue un poco complicado. Pero bueno, ojo, que no me quejo de mis padres, solo que soy una persona muy individual y el tener que depender de alguien, pues, no me mola nada. Pero bueno, todo era adaptarse. Lo primero que me di cuenta, así positivo, de haber estado conviviendo con personas con lesiones similares a la mía, fue que normalicé algunas cosas que antes me gustaban bastante. Como por ejemplo, antes de esta última operación, andaba con un rancho en el pie derecho. Porque durante todos estos años atrás, pues, hacía vida normal. Lo que pasa es que tenía unos andares típicos de una lesión de este tipo. Vamos con flow hasta en los andares. Bueno, pues este pequeño antequino llamado Rancho de los Amigos lo he llevado durante años y nunca lo he enseñado. Y fíjate tú, que tampoco es un trozo de plástico. Pues, ahora es peor. Ando gracias a unos bitutores. Y mira, me da igual enseñarlo. Esa es la diferencia. Nada más salir de allí tuve que ir a comprarme unos zapatos y me daba igual llevarlo a la tienda, mostrarlo. Vamos, cosa que no había hecho nunca. Aún no he conseguido la musculatura necesaria para andar por mí mismo. Y lo que me queda. ¿Por qué? Pues porque he quedado afectado a más niveles de la médula. Entonces, todo es más complicado. No me mola nada hacer ejercicio físico. Lo único que he hecho así de pequeño es nadación. Sin embargo, ahora, mira, es mi día a día. Sabiendo que después de un año y pico de la operación, apenas mejoró por afectación la médula. Pues, ¿cómo sembrar sin poder recoger? Pero bueno, tampoco sé hasta dónde va a llegar esto. Y que no sé por qué no lo hayas intentado. Esto es muy monótono. Pero es algo que tengo que hacer y no me queda otra. Menos mal que ya hago nadación que me ayuda a romper con esa monotonía. Y también he empezado a hacer algo relacionado con mi trabajo. Que me quita un poco de tiempo. Pero bueno, es necesario para darme ese empujoncillo. Sentirme productivo y motivado. Os voy a enseñar más o menos cómo es mi día a día. Dentro, barras. Solo quiero correr y volar y volar y volar y volar sin alar. Es de mi ya latino. Es de mi ya latina. Es de mi ya latina. Es de mi ya latina. Me levanté enamorado, enamorado de la vela. Mis piezas a la tierra, como la mar a la orilla. Voy bailando, voy. El día a día, acuérdate que mi ganas valen por dos. Que a ti te dieron ventaja y es la razón. Quiero enseñarte que una palestía quedarme esperando, mirando los días. Sigo teniendo las piernas súper delgadas, pero no pasa nada. Eso es como el que va al gimnasio y no hace piernas. No tengo prisa en llegar. Donde tú estabas, pero no sabía que tú te engañabas. Porque tengo vida en vida, de mujeres más duras que tú. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hay tanta gente aquí a mi lado y aún así estoy sol. Estoy sol. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Seguir. Y a seguir. Te regalo el corazón. Ahora en el pecho tengo un agujero. Bueno, ya por la noche aprovecho para escribir cosas como el guión de este vídeo. Y nada, duerme muy poco la verdad. Así me llevo otro día con sueño. Pero bueno, me gusta llevarlo todo adelante. Y nada, tengo un culito inquieto. ¿Qué le voy a hacer? Como podéis ver, la música juega un papel imprescindible en mi vida. De hecho, es lo que me mantiene vivo. Es lo que más me ha ayudado a levantarme en cada una de mis cálidas. Porque como os dije en vídeos anteriores, esto es como una montaña de rusas. Un día puede estar en lo más alto y al siguiente día en lo más bajo. Así que, ¡viva la música! El pasillo del San Juan de Dios está silencioso y triste desde que me fui. Recuerdo que una de las primeras cosas que me marcó muy muy fuerte fue ver la habitación de Paco Basia. Fue la primera persona importante en irse. Y desde ese momento me di cuenta que todo lo que viviría allí iba a marcar un antes y un después. Por la intensidad en la que se vive en ese lugar. Luego se fueron yendo más personas importantes y las despedidas era lo peor que llevaba. Entraba en las habitaciones cuando se iban para ver si se habían olvidado algo. Y también, ya te paso, pues, para hacerme la idea de que ya no seguirían allí. Aunque fuese duro. Pues cuando llegó el día de irme, le dije a las pocas personas importantes que quedaban. Por favor, no entréis en mi habitación vacía. Es una sensación brutal. Nos vemos fuera. Y así lo hicimos. Pero, ¿sabéis qué hice cuando ya me iba por el pasillo a casa? Darme la vuelta. Llegó el momento de entrar en la habitación vacía más especial. En la que había vivido tantos momentos. Las 401. La mía. Y así es como se cierra bien un siglo. Sé que si me pongo a nombrar a personas y recordar momentos, me quedaría un vídeo genial, genial. Pero entiendo que no todos los que me veis los conocéis. Y además, algunos de esos momentos son con personas que trabajan o trabajaban allí. Por lo que prefiero, respeto a la privacidad. Pero tengo aquí guardado cada gesto que me hacía ahí para sentirme lo mejor posible. Todas las cartas. Lo mejor de cada conversación. Tanto en personas como por WhatsApp. Todas esas sorpresas que quizá no eran las más elaboradas del mundo. Pero eran nuestras. Muy nuestras. Y en resumen, todo lo que hacía olvidarme de que estaba en un hospital. Hemos tomado caminos diferentes. Pero me alegro de que aunque pise mal, siga dejando huellas como ustedes me la habían dejado a mí. Tengo un montón de cosas que contar o a ver algo más. Una de las cosas que me ha hecho así reflexionar últimamente es que como la vida me cambia tan rápido y siempre me queda entre la persona que sí anda o no, pues me crea esa falsa esperanza de estar como antes. Que oye, ojalá, ese es mi principal objetivo. Quedar lo mejor posible. Pero somos tan exigentes que todo nos parece poco. Y los pequeños adelantos no lo celebramos. Con lo que cuesta, ¿eh? Es algo que he cambiado porque la cosa está bastante difícil y cada paso tiene que ser bien recibido. Hay gente que la última vez me escribieron y la verdad es que lo agradezco un montón porque esto es muy difícil de mostrar. Por eso rara vez hay alguien contando su caso. Pero bueno, si llego a alguien al que le pueda ayudar como en el último vídeo, pues estoy más que satisfecho. Además, no hay que ocultar nada. Quien me quiera o me aprecie me tiene que querer tal y como soy. En persona soy más buena gente. De verdad que me lo han dicho mucha gente. Sí, una de las cosas que más cuesta es enseñar nuestra realidad. O simplemente mostrarnos. Pero hay que aprender a quererse que la perfección aburra. Bueno, ahora cuando se dé esta ventanita, por aquí, todo va a seguir igual. Pero de eso ya me encargo yo. Seguimos en la lucha con limitaciones, pero sin límites. No me ha dado tiempo a valorarme mucho, pero nada más meterme. No me ha dado tiempo a valorarme mucho. No me ha dado tiempo a valorarme mucho, pero no me ha dado tiempo a valorarme mucho. I was born from one love of two hearts. We were three kids and a loving mom. You made this place a home. A shelter from the storm. Gracias por ver el video